mis amigos y amigas muy buenos días a todos como están espero y se hayan levantado felices llenos de energía si vieron que fresquecito está hoy en arizona mis amigas tengo dos días que no las veo en ninguno de los canales esta semana estuvo llena de cosas que hacer acuérdense que mi chiquillo regresa en los fines de semana y muchas veces tenemos que poner prioridades a las cosas yo sé que el trabajo es trabajo y que tenemos que echarle ganas pero para eso tenemos toda la semana para echarle ganas pero tenemos que darnos un tiempo para nuestra familia el viernes se queda aquí con nosotros el viernes ya llega pues noche se queda el sábado y el domingo ya mediodía y haciendo teniendo que ir otra vez así como de quien dice lo tenemos un día nada más si vieran michi mi chicle citó como se pone tan feliz sabiendo que va a regresar ya los viernes antes de que llegue a la casa unas cuantas horas antes está que corre cada vez a la ventana y mira cada vez que escucha que llegan carros les voy a poner un poquito unos cuantos videitos de cómo se pone tan feliz miren eso es lo que se la pasan haciendo en cuanto llega de de tucson miren todos lo extrañan miren ahora le toca a su perrito te quedo levántalo ay melo me lo ocupas un baño y un cuarto de cabello ya y bebé te ha ido papá como te ha ido salúdalas primero estoy cansado ahorita estás cansado estás descansando estoy corriendo y ejercicio ejercicio toda la semana ahorita estás descansando pero estoy lavando también nunca se sabe cuántos extraña a su familia hasta que uno los tiene lejos de uno yo en ratos pues si lo extraño lo que hago todas las mañanas mis amigas es nada más orar por él pedirle al Padre Eterno que me lo cuide que me lo bendiga que me lo ayude y es todo lo que podemos hacer como madres verdad yo sé que muchas de ustedes ya pasaron por eso es mi primera vez que estoy pasando por algo así pero pues le tenemos que echar ganas sea como sea y recibirlos bien cuando lleguen a casa mimarlos abrazarlos darles besitos no sé llenarlos de amor y luego pues ya que se vuelvan a ir ya nada más que vienen siendo le faltan ya van dos semanas de entrenamiento esta sería su tercera semana y parece que de ahí le queda todavía un mes más así que espera el Padre Eterno me lo bendiga me lo guarde me lo cuide ya lo quiero tanto a mi nene mis amigas y pues las admiro ustedes como mamás que han pasado ya por esto porque es bastante difícil bastante difícil a la primera vez que se le va uno verdad pues ya que estoy sentadita en el carro me salí de la casa para no estar con mi gritera porque casi siempre subo la voz para que el audio salga bien quería saludarlos nada más mis amigas y pues ya me voy a trabajar porque acuérdense que si bajé varios días de trabajo en la Ross pero si trabajo a mis hijitas siempre así que a la Ross a trabajar y pues sirve de que les grabo videitos ya andando ahí con esto de que me mandaron llamar temprano hoy y pues tengo que como quien dice entrar un poquito más temprano ay dios mío este hombre les digo tengo que usar su troca de él porque mi bebé se llevó mi carro ayer cuando ya se iba a ir se dio cuenta que el carro de él está ponchado de una de las llantas como que está bajo en aire y se le sigue bajando el aire se le sigue bajando el aire saben que no me voy a arriesgar a mandarlo así sabiendo que puede de repente a lo mejor explotar la llanta o algo le puede pasar diciendo que se lleve el carro mío así que yo cuando regrese del trabajo pues yo creo voy a llevar ese al taller porque llevan varias veces que lo llevamos al taller con esa misma llanta que se le sigue baje y baje y baje pero así por ahora si va a ir la mamá así que para que se atengan y pues me me arreglen esa llanta porque ya van varias veces y siguen diciendo que no tiene nada más no tiene nada más no si tiene algo mal así que me tienen la troca de mi esposo y voy a ir al trabajo en la troca de él pero la prendo y se llama ese ruido que les dije el otro día en un vídeo que no sé qué cosa le cambió pero ha sido un ruido bien fuerte y a mí no me gustan los carros que hacen ruido de a mí me gusta que esté lo más querido que se pueda que no se escuche el motor pero a él ya ven quiere como carrito de carreras yo creo bueno mis amigas los voy a dejar ir porque voy a manejar y pues allá los miro en la tienda miren mis amigas y amigos les voy a enseñar unos cuantos suéteres ya que es temporada de esto ahorita en el canal de los chiclecitos les grabé todo un vídeo acerca de esto este está por 17.99 están larguísimos aquí está uno negro como con cristalitos el negro no se aprecia muy bien en la cámara 14.99 están negro negro miren este gris como de tejido muy precioso también y son suetes ligeritos no muy pesados 15.99 miren aquí está este se está usando mucho el animal print como les digo este año regresó bastante 18.99 por este en zapatos y en ropa hay bastante animal print miren este verde en el canal de los chiclecitos les enseño uno similar muy precioso también igual que este por 32.99 aquí está otro miren ligerito de animal print que acabaron de llegar recién sacaditos del cuarto de atrás 11.99 por este ve lo que hago en mi 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 recesos me vengo y me divierto aquí mirando otro pero miren no se aprecia el color negro en mi cámara este está por 17.99 y luego miren este estos todos estos hay tanto de dónde escoger aquí está una calvin klein ya ven que los encantan a ustedes estas marcas 24.99 por esta miren nada más bastante de que escoger también aquí me vengo siempre a mirar los aretitos y joyitas 26.99 por estos michael kors 29.99 por esta pulserita pues mis amigas y mis amigos ya llegué a la casa si vieran que fue un día cansadísimo tuve que hacer bastantes cosas tuve que llevar cajas estafeta tuve que recoger dinero tuve que ir a trabajar estuvo fue un día divertido pues un día típico y ya ayer me puse a cocinar espagueti blanco les hice una receta hace muchísimo tiempo de ese espagueti eso fue lo que cociné ayer y pues eso fue lo que comimos hoy así que no tuve que hacer de comer a ya le puse eso guardadito a mi chiquillo porque desde ayer que me oyó que iba a hacer espagueti él estaba a punto de irse y luego luego hizo cara de oh yo quería es que tenía tantos espárragos ahí que tenía que usar esta vez en vez de echarle espinaca le eché espárragos así que hizo carita así como de no me va a tocar y le dije sabes que te voy a guardar un platito con espárragos espagueti blanco y pues ya ya está su platito o su como se puede decir su cacerolita en el congelador para para que se la coma cuando venga este fin de semana ah también tuve que ir a que le arreglaran la llanta al carro que creen trae un clavo metido así que por eso se andaba vaciando de aire cada rato pues bueno aquí les dejo este cortitito vlog o cortitito video de lo que hice en este día ya mañana me voy de compras con una de las suscriptoras y pues ahí les voy a grabar un poquito me voy a tener que llevar a mi ayudante que viene siendo la neyomi porque pues va a estar aquí en la casa y ya ahorita que ya se está refrescando ahora si quiere salir conmigo y el otro día que la llevé conmigo se divirtió bastante andaba ayudándome a empujar el carrito andaba mirando mercancía ella también así que me voy a llevar a mi ayudante mañana les platico una historia bien chistosa que se me hizo bien curiosita del otro día que me la llevé de compras pero pues bueno aquí les tengo que dejar de este video porque si no ya ven que se pasa de 10 minutos no lo puedo subir al internet así que las quiero mucho mis amigas gracias por haberme acompañado besitos de todas que el eterno me las bendiga hasta luego adiós